Se continuará trabajando para erradicar los puntos de droga en todo el estado de Durango. Esto fue confirmado por el mandatario estatal Esteban Villegas Villarreal. En tal sentido aclaró que no fue una finta lo que se hizo semanas atrás en la ciudad capital respecto a ese tema. Aunque sé que hay algunas voces que dijeron, a lo mejor es pura finta, el tema de lo que hicimos hace ocho días con los puntos, que así le llama a la gente, los puntos. A ver, ¿ya tenían sillones y sombrillas en las esquinas de las colonias? Pues es una locura. Entonces, ¿dónde está el gobierno? Tenían jacales, la gente les prestaba la luz de las casas para que tuvieran su jacalito ahí con su lamparita y todo. Entonces, ¿dónde está el gobierno? No puede pasar eso. Y sí les dimos una torón y se los vamos a seguir dando. Va a seguir habiendo esto en la calle hasta que la sociedad lo permita. Porque este es un trabajo en conjunto, pero lo que no puede pasar, lo que no puede suceder, es que a la vista de todos estén en un lugar hasta con sillón y sombrilla y ya había fila como cuando eran las tortillas. Eso no puede pasar. Eso lo vamos a combatir hasta donde estén nuestras facultades. Porque vamos a hacer estos movimientos en todo el estado, no nomás en la capital. Y ustedes lo van a ver para que vean los que tenían voz escéptica, pues que era de un día y se acabó. Ustedes lo van a empezar a ver. Ya los teníamos detectados. Metimos un software, le aplastábamos y veíamos a través del Google Maps dónde estaban, quiénes eran. Entonces hicimos un trabajo de inteligencia y después fuimos a tratar de quitar todo eso y contener, porque es la parte que nos toca.